Escala cromática flauta dulce de do grave a sol sostenido agudo. Escala cromática flauta dulce de do grave a sol sostenido. Escala cromática flauta dulce de do grave a sol sostenido. Escala cromática flauta dulce de do grave a sol sostenido. Escala cromática flauta dulce de do grave a sol sostenido.